Hey que onda raciotibones, soy Chris DeVirus Soraz y pues ahora les voy a traer la colección, mini colección y pobre colección de Transformers Animated Este, ahí la llevo, la mayoría están incompletos pero pues han sido de la, de su de ruedas no Y pues aquí tenemos a Lockdown que es buena figura, muy buena figura la encontré en el su de ruedas y pues la agarré por 15 pesos De hecho estaba todo en pedazos, no tenía las piernas, los brazos, lo empecé a buscar entre todas las cosas y pues lo armé Este, le faltó aquí, le faltó aquí un spoiler de carro, pero este, ahí está, de hecho encontré el spoiler pero lo dejé porque pensaba que no era de él Así que se me durmió, el Blitzwing es de una, bueno no es de, me lo regaló un compa, Saúl, gracias a él lo tengo completo Este, tenía otro pero estaba incompleto y ahora tengo este completo, así que chilo Megatron, primero encontré la pistola, de hecho me la dieron en su de ruedas porque no sé ni que era Y es, el Megatron lo compré en 15 pesos también en su de ruedas, así que ya completé mi figura de Megatron, el AX Es el Battle Damage, y este Optimus me lo pasó Agustín, también es el Double Pack que viene con este Megatron, así que pues ya tengo los dos Así que ya, chilo, este, tengo aquí Jetfire y Skyfire, Jetfire y este, Jetstorm Y pues les faltan dos pedacitos de las piernas a cada uno, son como las, las cubrideras o no sé que se le pueda decir eso Pero no más eso de ahí, a los dos, pero igual están bien, lucen bien los monos Aquí tengo a Bumblebee, Black Ops o no sé que pedo con este, pero Este me lo pasó Agustín y esas dos, las bombas o misiles los encontré en el, en su de ruedas también Tengo a Slag, este también me lo pasó, no, este creo que lo compré Este, barato también, 15 pesos, el Grimlock me lo cambió Agustín por un Robo Heroes de Optimus de G1 Está cool, y este, le faltan las manos de, de, de Dinosaurio La espada me la encontré en, en su, en su de ruedas, en su admit, perdón Gracias a Agustín también que la miró Tengo a Jazz, este Jazz lo cambié una vez que fuimos a una, tambalache, no sé que quisieron, este, hacer No sé qué onda, que queremos vender o no sé qué, pero nomás nos cambiamos cosas Este, aquí tengo a Sentinel Prime Está cool también, un poco de chaparrillo, le faltan las, las pistolas, las pistolas Le faltan los, los accesorios, que es el escudo y una lanza Este me lo pasó Saúl, Chuck Wave, está muy cool esta figura Este, lástima que pues no está completo, pero pues en robot no se le nota mucho Aquí sí, porque ven, pues es como un tanque y le falta el, el, el cañonzote Eh, Longnut, Longnut está curada, está muy bien, pero Este, está muy chico en robot, pensé que iba a estar más grande En las fotos se me hacía como muy gigantesco Y ya después lo miré y casi como que, qué pedo Este está muy chiquito Y este, en avión está bien, no hay tanta bronca en avión Eh, y el helicóptero de Megatron lo agarré casi completo Me va a faltar una espada Este, ya con la pura espada que consiga ya, o sea, va a ver súper, súper cool este mono Está enorme, los electrónicos le sirven, le picas al botón y habla y todo Está muy bien hecho La súper armota que tiene también, el súper cannon Está súper bien ese mono Lo compré en, qué, 60 pesos, creo Eh, aquí tengo a Road Poster, que de hecho con este empecé todo lo de Animated Lo agarré como en 30 pesos en las ruedas Estaba quebrada la cabeza, se la tuve que pegar, lástima Porque también este, tiene electrónicos y sirven Pero lástima que la cabeza, pues ya no se mueve, le picabas al botón y hablaba Y toda la onda, este, movía la boquilla y todo Bueno, Megatron lo hace también Este, pues ahorita lo vamos a transformar y a ver cómo se ven Este, ya se ven mucho mejor, así en robot Ya no se ven así como que les faltan piezas o nada, se ven, se ven cool Este, aquí tenemos a los Transformers Y pues aquí tenemos a Longnod Como les digo, está cool el mono, pero está muy pequeño Debería ser más grande, más alto Quien sabe Pero pues en la caricatura si era como medio, con las piernillas Este, chiquitas Aquí está Megatron y está muy muy cool Lo único que no me gustó de este Megatron es la cara Quiero encontrar el Voyager, como les digo, pues aquí está la arma Lo bueno que me la encontré Este, pura, puro sapo lo miré y dije Ah, este es un Megatron de Animated No sabe de cuál era, pero igual después ya, ya supe Y aquí está este Optimus, que está también muy cool Completo Bumblebee también, que lo completé Le faltaban nomás las turbinas y las completé Que supuestamente es para que corra más rápido Y este, compite con Blur y bla 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 Slug, pues tiene una cabellita bien chiquilla A Jetstorm y Jetfire, pues se ve muy curada Se ve muy bien en robots Se pueden combinar y como les digo, pues le faltan esas piecitas de aquí Que este, pues no se ven tan mal Así, está muy cool Y pues aquí tengo a Grimlock Que Grimlock también debería estar un poco más alto Pero está bien Se ve la espada, en robot, pues no se ve nada de que le falten cosas Así que se ve muy bien en robot Que es como lo voy a dejar en display Y tengo a Jazz Jazz está muy bien hecho también Pues sí, me gusta Jazz, está muy cool Personajes como Ninja, Prowl y Bulget Quiere conseguir esos dos Aquí tengo a Blitzwing Que está muy, también muy cool Este, también en, pues el Triple Changer Se convierte en tanque El tanque queda muy pequeño Y en avión se ve, pues un poco mejor Aunque no ensambla muy bien Y en robot está bien alto Lockdown en robot está muy, muy alto Este, se ve muy bien Es igualito como está en la caricatura Eh, ahí está el gancho Lo bueno que tiene el gancho y todo Le falta la mano Pero así se ve bien con el gancho Es como que alguien, un Autobot lo mucho el brazo y ya Bueno, la mano Este, ahí está el spoiler Pero aquí en robot, pues no, no se nota tanto Así que está, está bien, está cool Aquí tenemos a Lord of Destruction El Megatron Y pues se ve muy, muy bien esta versión de Megatron Quiero agarrar la otra versión Del Deluxe Que es el Cervetronium Form Este está bien Como pueden ver Le picas al botón Y este, mueve la boca Y hace sonidos y todo Habla también Pero no le puse pilas Para hacerles un cáliz Aquí tengo este Sentinel Prime Está un poco chaparro Parece como enano Quien sabe que onda Se ve muy chistoso Este, aquí tengo Chuck Wave Como pueden ver Pues le faltan nomás Los dedillos de abajo La pezuña Este Y el cañón Pero si en robot Ya no se ve tan más Se ve bien Nomás mejor tiene el cañón Pues su arma Aquí tengo el Rope Buster Que es la copia de Bueno, no copia Es el Repaint De la Ultra Magnus No se puede mover la boca También le picas en el medio Y hace sonidos Este, pero pues tiene un montón de armas Está muy cool esta figura Quieren conseguir el Ultra Magnus normal Y después a ver si me salgo Este Rope Buster Me lo regalo Se lo doy a mi hijo No se lo doy a mi hijo Porque lo destruyo un rato Que se divierta con las piezas Y pues esta es mi colección Así que esto va a ser todo Beerus for us Out baby Later